Hola amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay del Mortal Kombat New Era Y esta vez vamos a jugar con lo que es Snake A ver donde estas Y a continuación les voy a dar lo que es la combinación Que es salta hacia adelante, puño alto, luego puño alto y abajo puño bajo Y después vamos a hacer atrás atrás cuadro Y después vamos a hacer cuadro, puño alto, puño alto, abajo puño bajo Y atrás, atrás, cuadro, esto lo vamos a hacer 5 veces seguidas Y después vamos a terminarlo dando cuadro, cuadro, atrás, triángulo, triángulo Perdón, es atrás, puño fuerte, digo puño alto, puño alto Atrás, patada alta, patada alta Y atrás, puño alto Bueno, ahora vamos a ver si lo aplicamos Aquí me equivoqué También, di 3 puños altos Y no le atinó, no alcanza a dar Bueno, esta un poco complicadillo hacerlo Pero, esta, 3, 4, y ya no me dejó porque cargué el agresor Y le hicimos el Fatality Y este es más o menos como la versión que tiene en el Mortal Kombat 3 Ultimate Nada más que le avienta a la serpiente y se lo traga Si les gusta el video no olviden darle like Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan de Ningún video que vaya subiendo Además, también los invito a seguirme en el canal de Libri Y el link se lo voy a estar dejando también en la descripción Bueno, este Snake Se parece mucho a Lo que es Reptil Ah, no me sale la combinación Vamos a ver el segundo Fatality Y le avienta al ácido Está también muy chido Y ahora vamos contra Toxic Vamos a ver si me sale ahora sí La combinación Y no me salió Vamos a ver Vamos a hacer la cortada Pues ya le maré que haga poquita sangre Esa combinación se puede hacer infinita Más cuestión que salga Vamos a ver Ah, no me alcanzó a dejar Y me alcanzó a ganar Bien, vamos a hacerle Combinaciones normales también Miren, aquí no ocupo de hacer combinación Y no me alcanzó a salir lo demás Este es el Fatality de Reptil Que tiene en Ultimate Mortal Kombat 3 Pues normalmente tiene lo que son Los movimientos finales de Reptil Nada más las combinaciones Y algunos poderes Y algunos poderes son los que cambian Pero está bueno el personaje también Ah, me alcanzó a agarrar Pensé que le podía agarrar Y no alcanzó a darle la serpiente Es como una versión de Scorpion ¡Ey! ¿Por qué no me sale? Adiós Vamos a ver cómo nos va con el segundo round Contra Johnny Cake Ah, ¿Por qué me salté? Y no alcanzó a dar Como que se tarda un poquito Tengo que darle perfecto Vamos a terminarlo con combinación normal también Vamos a hacerle el Fatality Os invito también a seguir el canal de mi hermano Él tiene un canal en Facebook Y hace streams en vivo de Call of Duty Mobile Lo recomiendo mucho El link se los voy a estar dejando también en la descripción Para que lo sigan Bien En sí, la combinación es infinita Pero Es complicado que salga Lo tienes que agarrar bien Perfecto en el aire Ah, no Casi Casi me salía Es lo que decía Por eso a veces no lo puedo agarrar Vamos a hacerle el Friendship Smei hace casi referencia a lo que A la víbora que sale en el Mortal Kombat Charlie Monks A su mascota Se podría decir Y no la alcance a atinar Ven para acá otra vez Y ya lo iba a terminar Bueno, lo terminé Y no la alcance a atar Es lo que tiene Que es un poco complicado Que le atine Y faltó Un puño Un puñetazo Ahora vamos a hacerle Stake Ahora vamos a contraer Magmortal Kombat 2 Ah, que güey Me vi Bien Ahora vamos a terminar Todo con combinación Y Darle la despedida Y Alcantó a saltar Vamos al segundo round Vamos a ver También es preferible Hacer la combinación Normal Ahí está Ahí está Este Fatality Está chido Si les está gustando el video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Y activar la camarita Para que no se pierdan De ningún video Que esté subiendo Está empezando Y fallando el combo Otra vez Vente pues Ya que saltaste Ah, como que cae muy raro Jax Por eso no lo puedo agarrar Snake wins Vamos a ver El segundo round Ah Aunque está más difícil Del otro Pero Que avienta Los vasocasos Ah No le dio Ahora sí Bien Este Fatality Desa Dos cuerpos Vamos Vamos contra Nob Saibot Y a ver Si me sale Es la combinación Con este Y no alcance A darle Puño bajo Y otra vez Como es nada más Un cuadro Ahí estamos Y ya ni por qué Estaba en la esquina Rayos Adios Tomos Le gané Este personaje Es más fácil Que baja mucha sangre Ah, pues no le puede Hacer daño Mientras tenga Su Su nubecita Para acá Y no me salió De nuevo Ya Vamos a ganarle Abajo Aquí nada más Le dejas presionado Abajo Después de hacer Stay Y cae al suelo Los invito a seguir Mi canal De Libri Me ayudan mucho El link Se los dejo En la descripción Ah, no me alcanzo No alcanzo a dar Bueno Como le gané Ah, se supone Que le había agarrado Bueno Y como que Está más flaquita Y por eso No le alcanza A dar el látigo Látigo de serpiente ¿Eh? Ah Bueno Y no le da Y no alcance Vamos contra Chengzun A ver A ver Que tal Nos va A ver De seguro Se va a transformar En ya saben Quien En Jackie Chun Ah Bien Este si lo agarra Bien Y no le alcanza A dar Que buen golpe Vamos a terminarlo Ah No No alcanzo Ya que Bueno Una combinación Sencillita De perdiz A ver Entra para acá Eso Ah Se me pasó Ah Se me pasó Ese es el friendship Si les está gustando El video No olviden Darle like Y suscribirse A mi canal Y activar La campanita Para que no se pierdan De Ningún video Que vaya subiendo Bueno Ya vamos Contra Los Enemigos Finales Vamos a ver Si lo Ah No puede ser Está Tomo Le pegue Tranquilo Gordo Tranquilo Tranquilo Ah No puede ser No puede ser Y se me alcanza A ganar Vamos Vamos Solo por eso Que me hace eso Y me alcanza a agarrar Entra para acá Y salto Y salto ¿Qué? Estoy saltando yo Con eso No Porque cargue el agresor Vamos a ver Si no me gana A ver si le hacemos Animality Y otra vez salto No puede ser Otra vez Bien Aunque se que me puede ganar No puede dar Bien Está Animality No deja nada Los invito a seguir El canal de mi hermano El sube streams en vivo De carlos.mobile Además hace torneos Y juega diferentes Videojuegos también En el link de descripción Se los dejo El enlace Para que lo sigan Se los recomiendo mucho Ah Otro que Otro que me Me esquiva Mi Mi super látigo No No vengas Bien Que estoy burlando Y me agarró Ya Se acabó Ah no Y Tenía la chance De ganarle Vamos a ver Eh Quieto Y ni Porque no me había salido El látigo Ven para acá Ven para acá ¿Por qué? Ven para acá Con eso tuvo Vamos a ver si Ah Otra vez me agarró ¿Cómo me agarró? No sé Pero bueno Ah Quieto Bien Saltó Ahí Tenías que saltar Burlate 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 Agreguesor Y Vamos a ver Y me alcanzó a agarrar No puede ser Y creo que me ganó Sí Rayos Ah Bien Vamos a revivirlo También Ah No es cierto No me salió A lo mejor No se podía volver A revivir No sé Bueno Pero él me revivió Y le gané Qué curioso Sí ¿Qué pues? Ah De los Motaro El Invencible Ah ¿Por qué me agarró Estoy bien lejos? Sí Sí Ahí estamos Le gané El Invencible Ronda 2 Llega ¿A dónde vas? Sí Me dio Percut Bien Ah Ya le iba a hacer El látigo No iba a servir De nada Ya tengo Agreguesor Bien Vamos a hacerle Fc Fatality Ni chispo Si les está gustando el video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan De ningún video Que esté subiendo Oh Naga Ah Desconfiado Adiós O Naga Bien Vamos a ver Vamos a ver Le golpe Hacia abajo Así Todas las que baja ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para por abajo Y quedas muy cerca Y vamos a hacerle Babality Hasta ahora No he perdido Pero Vamos a ver Cómo nos va Con Shao Kahn Gracias a que Motaro Me dio Un suspiro de vida Con el Mercy Esa es la clave De ganarle a Shao Kahn Puro agacharse Y me salieron Todas las combinaciones Quieto 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 Tranquilo 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 Otra vez Tranquilo 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 Ahora ¿Te tardes tanto? Ah Que bien Y tal Me le quedo Viendo Tengo agresor Toma Ya Tranquilo Bien Hey Quieto Quieto Luzin Ahí estamos Ah Pues es cierto Bueno Vamos a hacerle El Animality A lo mejor Si da chance Le hago El Animality Uy Estas se quitas De mi Su grupo Me va a pegar Sí Adiós Se pasó De lanza Eso no me lo esperaba La verdad Ah Si Shao Kahn Te pasaste De cabeza Quieto 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 No Y No puede ser Me está poniendo Una requete Chacaliza Está poniendo El Animality Bien bravo Tengo agresor Vamos a aprovecharlo Eh Quieto Vámonos Con el Haciotubo Y otra vez Hasta el tercer round Supercut Mejor Y no puede ser Y se alcance Bien Y aguas con su Bien Ya le gané Pero Todavía falta Otro round Espero no haga otra vez Su Martillo Si no Ya le bailé Quieto Quieto Primero se pasa Ah Bien Se burló Ah Dice que Él también Tiene Y no le hice Nada Ah Es que Era Bajo 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 Bueno Tomas Le gané Ahora vamos Contra Blaze Otro Que Si se pone Siempre Su defensa De fuego Va a ser un poquito Complicado De estarle ganando Como ahorita Ya vi Se lo puso ¿Para qué digo? Ah Bien Si Pero Toda la que me bajó También él Si No puede ser Se puso otra vez Lo del fuego Vamos a ver Como nos va Pero Parece que otra vez Se está poniendo rebelde Si A fuerzas Tenía que ponerse Su defensa Que no más Se está pasando De lanza Otra vez Y no puede ser Era de esperar Hasta que me ganara Ya me ganó Una vez Chocan Y una vez Blaze Bien Dos veces Se dejó creer Quieto 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 Ah No Se alcanzaba Eso ¿Qué? ¿Cómo le gané? Vamos Vamos Si se puede Hijo De Quientos Y Sabía que iba a ser Eso ¿Cómo? Ah Me alcanzo a agarrar De bien lejos Ah Quieto Quieto Ah Bien Bien Si se puede Adiós Alcanza a darle Si no Bueno amigos Eso es todo El video Por hoy Los invito A darle Like Y a suscribirse A mi canal Y activar La campanita Para que No se pierdan De ningún video Que esté subiendo Bueno Eso es todo Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós